Esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar Ya no aguanto ese marica de patrón al culo conmigo no más Yo sudando hasta las huevas pa' que otro consiga por un vil jornal Y el cacorro en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar A las cinco de la mañana ya estoy levantado tomando agua sal Porque ya ni agua panela los que jornaleamos podemos tomar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar Si señor Me provoca contestarle trabajeca corro como lo hago yo Yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó ¿Cómo es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que no suban los jornales pa' que el mal parido nos pueda afanar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar